Por localidades agotadas a pedido del público, nueva función de Par en la Mano de América. Este 8 de mayo, Par en la Mano regresa al Teatro Vorterix y se convierte nuevamente en... Par en la Mano de América. Miércoles 8 de mayo, Teatro Vorterix. Conseguí tu entrada a través de All Access. Jean-Luc Godard. UBUS, soy UBUS. Agustito, filma bárbaro. Muy bien. Está bueno, Robert. Sí, está bueno porque le puedo pedir cosas y el chacón está. Jean-Luc Godard, pibe, está con nosotros. ¿Hacemos jazz o seguimos? Seguimos. Seguimos, pib. ¡Alex y Valido! Hola. Y aire. ¿Cómo están? ¿Cómo nos salieron? Muy bien, muy bien. Les quiero agradecer este espacio. Está lindo. No, 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 porque además empecé a recibir cariño de gente. Mirá, te tocó el buzo... El vaso... El vaso violeta. El vaso violeta, en juego con el buzo, todo con Prince. No, gracias a vos por venir. Un gran saludo al pibe que ayer me reconoció en el 80, me hizo pasar una parada. Porque justo estaba por bajar del bondi. Y me dice, loco, yo te vi... Y se va el bondi. No. Estoy llegando tarde al médico, pero... Encima llegué tarde al médico. Un incordio, pero bien. ¿Y la última vez tenías tu anécdota de que te habían robado en el bondi? Me robaron en el colectivo. El teléfono es como el enano de Amelie. Está en Paraguay ahora. ¿Está en Paraguay? Sí, está en Paraguay. ¿En serio? Sí. Está en Paraguay. Lo vas viendo todas las noches y vas viendo dónde está. Es el enano de Amelie, viste, que la hija se lo lleva a pasear por el mundo y le manda fotos al viejo. Y yo decía, loco, mi teléfono viaja más que yo, boludo. Es tremendo. Pero bueno, un gran saludo a quien tenga mi teléfono. ¿Algún Paraguayo quizás? Sí. ¿En Ciudad del Este puede llegar a estar tranquilamente? Sí, probablemente. ¿Puede estar a la venta? Es que no se podía desbloquear. ¿Le había dejado el mensaje de desbloqueo? Ya ahora te lo desbloquean. Ahora te hacen cualquier cosa, estos hijos de puta. O sea, es pollo, ya está. ¿Puede sí? Para mí no es que lo desbloquean, lo reinician y listo, el teléfono va. No, obvio, obvio. Tiene un dispositivo que vos dejás un mensaje que creo que no lo podían sacar de ahí. Claro, listo. Ah, ¿les metés una trapizonda vos también? Sí. Pero... Yo les dejé el mensaje de bloqueo que les conté. Sí, sí, sí. ¿Le sale cada tanto quizás al hombre? Y por ahí, ojalá. 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 Pasa que si sigues viajando, no sé cuántas familias se van a morir en Navidad, ¿no? No lo podés soltar. Claro. Hasta que te deje de dar señales. Estábamos recién hablando sobre fútbol y demás. ¿Vos seguís siendo un gran consumidor del ascenso? Sí, claro. Sí, sí, sí. Sigo siendo un gran consumidor del ascenso, pero no tanto como antes. En una época yo me acuerdo que ahí en el programa vos tenías muchas... No, es que ibas a muchas canchas, boludo. ¿Pero quién ibas a ver? No, cualquier cosa iba a ver. Y fuimos a ver... El otro día nos acordamos de la vez que peor la pasamos en una cancha con Eber, con un amigo. Que fuimos a ver a Chupanqui contra Argentino de Merlo un domingo a las 11 de la mañana. ¿Domingo 11 de la mañana? Sí, domingo 11 de la mañana a Tapiales. Que es como... ¿Viste? Es como un portal interdimensional. Y en un momento estaba Néstor Rapa, técnico, un tipo muy vemente. Se arma bardo. Se arma un bardo, pero mala onda. Pero era Rapa contra... O sea, la barra brava de Chupanqui. ¿Qué era? 6 personas. 6, claro. Claro. Y en un momento estábamos... Y yo parado. Y nos quedó un cascotazo así. A un metro. Y nos miramos y decimos... ¿Qué hacemos acá? ¿Qué estoy haciendo acá? ¿Por qué estoy arriesgando mi vida? ¿Pero qué te gustaba? No sé. No sé. No, pero de verdad ahí trasciende ya el gusto por el fútbol, la pasión. Ya directamente es por lo bizarro. Antropológico. Era una cosa medio antropológica. Sí, sí, sí. Sí, pasa que mi papá me llevaba mucho también a ver cualquier mierda. Viste, seguimos una campaña de Luján en el 92. O sea, era siempre como... ¿Hay algo para hacer? No. Bueno, vamos a la cancha. Claro. ¿Qué vamos a ver? No sé, vamos a la cancha, qué sé yo. Y así fue como... Me enamoré de muchas cosas. A nivel primer y demás, obviamente, central. ¿Pero seguís viendo mucho fútbol o ves solo central? No, ahora estoy viendo central nomás. Y cuando estoy al pedo en casa, veo Premier. Por laburo veo muchas cosas. Lo que pasa es que me tuve que desintoxicar un poco. ¿Pero Premier lo ves por laburo? No, lo veo por gusto. ¿Ah, sí? La Premier la veo por gusto, sí. Yo gusta ver Premier. Yo estoy empezando a ver Premier. Yo no veo tanto fútbol. A veces me levanto domingo a la mañana o sábado y... Está buenísimo. Y están buenos los partidos. Robert, los partidos son buenos. Es bueno estar descubriendo la Premier League. Che, está bueno la Premier League. Che, hay un equipo rojo, el Liverpool. Vos sé, va para adelante, va para adelante. Vengo a hacer la columna de música. Escuchen los Beatles, boludo. Sí, 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 sí. No se los pierda. ¿Una pizza? Sí, boludo. Es de viejo también, Iván, que te empieza a gustar el fútbol de la mañana. ¿O no? Sí. Oye, amigo. No, es muy de pendejo. Es muy de pendejo que vieron los 90, sí. ¿Sí? No, y también hay pibes nenes con la camiseta de Manchester City. No, Benito, toda esa mandurria. Claro, sí, sí. Se levanta a las 8. El otro día a mí Davos me dijo, lo que pasa es que yo no puedo agotar muy tarde porque los domingos me levanto a las 8 a ver la Premier League, pero hijo de verdad. Increíble, boludo. Y ve todo en sí. Es muy de pidejo. No, 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 pero no me voy a levantar a ver un partido. Pero si está despierto. Está despierto. Si estoy despierto. No, pero Alexis, acá es que yo lo usé muchísimo tiempo en Twitter. Sos el cultor del sábado de la mañana. Sí, claro. Vos descubrís el sábado de la mañana como momento. Como el mejor momento de la semana. Y es el mejor momento de la semana. Y fue, sí. Es verdad, boludo. Nunca lo habíamos hablado. Yo siempre, cuando me levanto un sábado de la mañana, tuiteo algo de sábado de la mañana y es el mejor momento. Es el mejor momento. Vos lo hiciste mucho tiempo. Yo lo hice mucho tiempo. Lo descubrí un día, no sé cuándo fue, que recién había nacido mi segunda hija y estaba ahí mirando, andás a ver qué partido de mierda, con mi hija en brazos y dije, chiste. Es este. Es este momento. Porque es el diciembre de la semana. Sí. En diciembre. Recién arrancó. Se viene todo lo mejor. A partir del 15 decís, bueno, el año que viene y ya el 2 de enero, no, la vida te dice que no. Total. Pero en algún momento del sábado de la mañana. Hay esperanza. Hay ilusión incluso. Hay ilusión. Es un momentito. A mí me gustaría mucho tener un programa los sábados a la mañana. Sí, porque te digo una cosa. Habla con Mario. Habla con Mario. No, pero acá seguramente no tenés. No, no. Aparte no creo que el sábado de la mañana haya nadie. Yo creo que no tenés competencia en la grilla. Claro, por eso. Incluso podés estremear en mi canal de Twitter los sábados a la mañana. Pero me encantaría porque es además el horario más marginal del mundo. Domingo a la mañana es peor, ¿eh? Domingo a la mañana hay tristeza. El domingo a la mañana hay tristeza. Melanco. Melanco, sí. Los domingos de otoño son muy... ¿Tienen algún tema, algo llamado sábado a la mañana en Simón? No, no, no. No porque... Es personal. Es personal. Es personal, sí. No teníamos muchas inquietudes en conjunto con el sábado a la mañana. Pero es verdad que es un momento muy bueno. Es increíble. Aparte de cómo pega la luz. De verdad es increíble el sábado a la mañana. El aire. Sí. El aire. Es como tomar agua mineral. Claro. No es lo mismo ya el sábado a la tarde. No, no, no. El sábado a la tarde es hastío. No, todavía no, todavía no. Vos porque tenés hijas... Tu hija es muy chica todavía. Bien. En algún momento va a crecer y va a ser hastío el sábado a la tarde. Pero entonces el domingo ¿qué queda, boludo? ¿Qué? El domingo ¿qué queda? La muerte. El domingo es la depresión. El domingo es la depresión. No, pero no quiero vivir así, boludo. No, está bien. Están bien todos los días, boludo. Están bien todos los días. Están bien todos los días, salvo los martes. Los martes es un día tremendo, oscurísimo. Nunca pasa nada bueno un martes. Es tremendo, boludo. Es tremendo como un martes no pasa nunca nada bueno. Falta mucho para que termine, falta... Sí, empiezo hace poco. Empieza la semana. Perdón, eso soy yo, soy yo. Estoy buscando a uno. No, no, voy a buscar a uno. Ale, perdóname, voy a buscar a uno. Tienes que echar a uno. Estoy buscando a uno. Estoy buscando a uno. ¿Qué pasa? ¿Pero cuánto hace lo que está buscando? Realmente... Salme de cacería, Rob. Vamos en el rolo. No, no, te voy a hacer concha. Pará, quiero aprovechar el espacio. ¿Ve? Porque yo nunca estuve en un lugar de tanta popularidad. De nuevo estoy tirando ahí en medio. No, pero sí, claro. Y yo soy un gran buscador de famosos olvidados. Sí, Clemente me lo contó, Clemente me lo contó. Y hay uno que nunca pude encontrar. ¿A cuál? ¿Ustedes recuerdan? Ah, vas a aprovechar que hay gente en el otro lado. Claro, voy a aprovechar a ver si alguien lo conoce. Un pedido a la comunidad. Si alguien conoce... Así funciona Miss Inchil. Claro, así... Soy un Juan Carlos del espectáculo. No puedo pagar ponerlo en un cartón de leche, así que aprovecho el espacio. ¿Quién? Había una tira que se llamaba Gerente de Familia, que protagonizaba Arnaldo André, que era una especie de hus de voz, pero hecho acá, Arnaldo André, Andrea Bonelli. Y el niño, yo nunca lo pude encontrar. Nunca lo pude encontrar porque se llama José Luis Cardoso. Anda a encontrar un José Luis Cardoso. Más fácil encontrar mi teléfono, boludo. O sea, José Luis Cardoso, ¿cómo hago para encontrar a un José Luis Cardoso? Entonces, si alguien del otro lado conoce al niño de Gerente de Familia... Por favor, hay una foto, hay una foto, hay una cosa de... Etariamente, no creo, boludo. Bueno, ese niño... Pero es un desafío para muchos. Este niño que puede... Ah, ese niño, gracias. ¿Qué producción, por el amor de Dios? Es muy difícil lo que venís a... ¿Y la actriz cómo se llamaba? Andrea Bonelli. Andrea Bonelli, muy viejo ahí. Andrea Bonelli, Arnaldo André. Había un gran plantel actoral, ¿no? No, este nene puede ser cualquier cosa. Ah, puede ser el chico de Terminator, de Nico. Nico, claro, que pobre lo engancharon, chorriando en un chino. Sí, 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 sí. Es bueno, otro Macaulay Culkin. Mucho tiempo en la fulera, claro. Este niño, vos buscás a este niño. Yo busco a este niño porque ya encontré... Igual se puede presentar cualquier persona que puede decir... ¿André, por qué lo buscás? ¿Qué? ¿Por qué lo buscás? Porque quiero saber. Porque no lo pude encontrar, boludo. No, encontré a todos, encontré a Gaby Roife a jugar con Hugo. Está laburando el luso, dice la gente, che. ¿Eso qué antes, nene, bludo? ¿Qué serio? Pensemos, para esto, ¿de qué año es? ¿De qué año es? 1994. Es decir, este nene ahí capaz que tenía 10 años. Tiene 40 años. Tiene 40 años. Tendrá 40 años. Es tan noventoso el pelo, el niño. Es todo el... El combo. Sí, sí, el corte. Y aparte, viste que los niños... Para mí iba a parecer él, ¿eh? Podría ser uno de los que jugaban a cebollitas. 82. Esto sí me acuerdo de esta época. Los niños de... Robert, también. Sí. Viste que los niños de los 90 nos dividimos en algún punto. Sí. Por los que miramos y los que no miraron Cocomiel. Ah, sí, claro. Cocomiel. Sí, sí, sí. Terminamos siendo como más sensibles. Sí, sí. Cocomiel era un dibujito francés de un bichito de suerte. Una banquita de San Antonio que era muy sensible. Era un dibujito francés. Sí. Y lo pasaban entre... Ahí está, Cocomiel. Si algún peligro hay, ese voy a cantar. La, 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 la. ¿No viste Cocomiel vos, Germán? No vi Cocomiel. Hubiese apostado mi casa contra una aceituna que lo habías visto, boludo. Menos mal que no le hiciste. Mirá. No me salía la cabeza nada más. Mi equipo mágico es muy genial. Me hace la vida soñar. Si algún peligro hay, ese voy a cantar. La, 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 la. Y todo sale. Perfecto. Cocomiel fantástico. ¿Viste que había alguna movida dentro de lo que eran los dibujitos de los noventas que te vendían un mundo maravilloso? ¿Verdad que contada Cocomiel hoy? La vida licenciosa de Cocomiel. Sí, fanático de dos minutos Cocomiel terminó. Cocomiel. Estaba en la puerta del chino En la puerta del chino De Nico de Brio De la boca Es que la infancia No te garantiza Y aparte más en ese momento Hoy un pibe que la pega La junta como para tener toda la vida En los 90 la pegaba Y no te llegaba A cubrir para siempre No dice aquel viejo Esa vieja regla de los 90 Si pero la tiraba la quemaba Y estaba en toda la circulación Se veraneaba en Capri Les voy a perdonar el nombre A un cantante fallecido Que una vez me contó En una historia Yo tenía una bolsa con un palo verde Una bolsa de consorcio con un palo verde Y en algún momento empezó a bajar la bolsa ¿En serio? Y él estaba en una situación ¿Y que un actor dijiste? Muy conocido Arturo Puig No, no, no Falleció, falleció Falleció, falleció Increíble Me lo encontré en el hospital De rehabilitación Roca En Seguro La Miranda ¿Vos sabés quién soy yo? Y me contó Y te pidió un cigarro ¿Qué? ¡Me pidió un cigarro! ¡Me pidió un cigarro! ¡Me pidió un cigarro! ¿Viste que el cigarro es como El wifi de los fisuras? Yo salí a prenderme un pucho Y yo me decía Así Y bueno, se me acercó Y me dice Yo no sé si te acordás de mí Sí, claro que me acuerdo de vos Y bueno, fue una situación pobre Yo tenía una bolsa con un palo verde Yo tenía una bolsa con un palo verde Y de repente esa bolsa Empezó Empezó a bajar Y se me acabó la vida, ¿no? Mirá Ya discutimos lo del palo verde ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Hola Eh, Alexi, soy yo José Luisito Si querés mandamos un mensajito Y coordinamos Para el proyecto que tenga Mentira ¿El proyecto que tenga? ¡Ingenero! ¡Vamos el cigarro! ¿El proyecto que tenga? Luisito No sé No me desaba a la mañana No me desaba a la mañana Como si todos los días Le querés decir Sí, sí, soy yo Soy el chico de No, pero yo encontré a muchos Encontré, no sé Cantantes de cumbia Viejos Que se dan en Algunos se han enojado Pero no hay ningún proyecto Es una satisfacción personal Claro, sí, sí No, es la vida que me alcanza Diría No, si hace poco Claro, me contaste Encontraste a alguien Ah, encontré Claro Vení de encontrar Vos tenés eso de que Hay una historia Hay una historia Y voy atrás Sí, apareció Apareció Sí Cocomiel iría bien con la música De la tragedia de los famosos ¿Veían las tragedias de los famosos? No, no Pero qué, de crónica Claro Ah, sí, el especial de crónica Enia, Tempus Vernum Era la música ¿No? ¿No había las tragedias de los famosos? Sí, los clips De crónica Para mí, mentiras verdaderas No, no, no Las tragedias de los famosos Que eran tragedias Bueno, tragedias de famosos, ¿no? Y había el episodio de Rodrigo Estaba Rodrigo ¿Qué más? Era la cobertura periodística de crónica De las tragedias de los famosos ¿Qué más? ¿El malevo? Ponele No, el malevo no estaba No, de todo Había Desde Adrián Guido Adrián Guido Julio de Gracia César Piedra Muy buen revista Muy buen revista Yo tuve un problema con un familiar Porque estaba Estaba la de Carlos Parrilla ¿No? Un actor de Sí, sí Un actor que trabajaba con Gazaya Que se Bueno, se quitó la vida Y yo tuiteé Te tuiteé en un momento En 2011, ¿no? Pero hice un chiste Y apareció un familiar No Y dijo, loco, era mi tío Perdón, hice un chiste El chiste no era tan bueno ¿Pero cómo era? No, el chiste era Parrilla se tiró al vacío Coma, era al revés, capo Y bueno Para mí mucho Alguien se enojó Sí No, no era tan bueno el chiste Pero alguien se enojó Y bueno Pero en las tragedias de los famosos Podría estar conmigo Hay una tragedia famosa De TV Que alguien le explota El arma a la mano Es ese Pierri Pierri Detective de señoras Claro Se llama el programa Le explota una granada Sí Es tremendo No vea el video No, no, no está bien No pares el video Y como ves No, sí No, no El video de panel Pará Hay una cuestión con el video No, 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 pará En un momento de De El video Lo puso Mauro Viale al aire Sí, sí, sí Se mostró, se mostró No lo voy a decir Un éxito tremendo Tenía el programa Detectives de señoras Sí Fernando Lupis Tremenda Fernando Lupis César Pierre Era un Era un Detectives de señoras Es un nombre increíble Impresionante Impresionante Era una pareja De señores Imposible Hoy inemitible Claro No está desconstruido Pero no había nada Desconstruido En la tele De hecho estaba en etapa De construcción No de desconstrucción En Grande Pá Estaba Agustina Cherry La de movilidad Se venía de la de La de movilidad Sí, sí, sí ¿Recuerdan a Agustina Cherry En Grande Pá? Mucho no En Grande Pá Tenía 50 puntos de rating En Grande Pá 65 puntos de rating Hizo el último programa ¿A Agustina Cherry Estaba en Grande Pá? En la última temporada Y María Leal le decía La oscurita Don Arturo Era una especie de Aristócrata Había gente Que tiraba gordos Al agua, boludo Claro En un, dos, tres out Sí Pero bueno ¿Cómo se llamaba La chica del medio, Alexis? La hija del medio Julieta Fasari Julieta Fasari Julieta Fasari Ricky Espinosa Le dedicó un tema Sí, sí Grande Anci Julieta Fasari Y yo un tiempo después Nancy Anca Nancy Anca Y la otra nena Florencia Aguirre Florencia Allega Mira Florencia Allega Julieta Fasari Hoy está casada Con Octavio De Júgate Conmigo Mentira Te lo juro Por mis hijas Sí Hay un universo De Chris Morena Es un chumerío De viejas Anclado En un café Del pasado En el tortón En el tortón Gente que nadie conoce Estamos hablando De gente que nadie conoce Nuestro chat Que es de gente De entre 20 y 30 No tiene ni idea Enrique Fasari Perdón Ahí está Ven, boludo Ahí está Lo parejo Y Julieta Fasari Ricky Spinoza Le hizo un tema Grande a Angie En Flema Claro Lo de Ricky Spinoza Sí, lo de Ricky Spinoza Es real Ricky Spinoza Estaba jugando A la Play Con Luigi Creo que Guitarrista de Flema Al Winnie Eleven Le dijo Si pierdo Si pierdo Me tiro Y bueno Se tiró ¿Qué va a hacer? ¿Es literalmente así? ¿O se construyó? Yo leí el libro Y vi el documental Porque hay como dos Hay dos historias Que se chocan ¿No? O sea El libro es como bastante Más Apela al costado Barrilete Pobre de Ricky Y el documental Era más Más la parte humana Y los dos coinciden En que bueno Fue así No está Ricky Spinoza En las tragedias De los famosos Debería estar Si pierdo Un tiro increíble Si hablé con Graciela Viñazú Que hacía la tragedia De los famosos Y le dije Te faltó Ricky Spinoza El enemigo me dijo ¿Qué querés? Andá a tu casa Andá a tu casa ¿Qué querés? Te faltó Ricky Spinoza Nadie le había Una devolución En 10 años Pero emocionadísima Igual Graciela Porque yo lo veía De hecho Si quieren ver La tragedia de los famosos Yo tengo hecho Una playlist En YouTube En donde están Todas recopiladas En orden Claro Porque Si no después Termino viendo Se pierde El sugerido El algoritmo Me tira un tribuna Caliente Me quiero matar ¿Qué trajiste ¿Qué trajiste para hoy? Bueno Hoy Perdón Tengo que anotar Traje cosas para anotar Porque es la primera Columna Es la primera columna De música En la historia En la que no se puede Pasar música ¿Qué pasa ¿Qué pasa YouTube? ¿Por qué no puedo Pasar música? Es una particularidad De la columna Está sonando mi música Ahora acá Y con esto no pasa nada Y yo pago YouTube Loco ¿Qué onda? YouTube es de los socios Buena película Emocionante Buena película Quieren cagar en el baño Sí Hoy En un esfuerzo De producción Notable Ya se percibe Abismal el esfuerzo Parezco el abogado De Rimo Locayendo a lo de Mauro Viale Con todos papeles Pero bueno Hoy vamos a tener Un juego Maravilloso Llamado ¿Quién quiere ser Musiquero? Perfecto Bien Trabajado Musiquero Voy a ganar ¿Quién quiere ser Musiquero? Es un juego Ya sé que voy a ganar Alex Que tiene Digamos Yo no apela A la sabiduría musical Sino más bien Al carácter lúdico De la música Sí Ajá ¿Por qué? Porque no es necesario Tampoco saber de música Tanto como para Disfrutarla Ok Me quedaron papeles afuera Perdón Acá están todos Entonces tenemos Categorías Que les traje Para cada uno de ustedes A saber A ver A ver Me encanta Tengo pánico Primera categoría Air drumming Air drumming Significa hacer la mímica De tocar la batería Sí Y les voy a poner una canción Ustedes eligen Quien va primero Porque yo no soy jurado Escuchan ese fragmento De la canción Y tienen que después Hacer el mismo Uh Está bueno Un movimiento Tienen que hacer air drumming Y no sé Creo que Jazmín Va a ser el jurado Jazmín va a ser perfecto Sí Así que podemos Yo empiezo Yo empiezo Vos arrancás Vos sos baterista Incluso en tu momento Tenés tu video Que estás haciendo batería A mí me encantaría Ser baterista Pero no Nunca No, no Pero en cuanto a mímica Sí, sí Yo sí tengo que elegir Un air Elijo air drumming Bien Bien Tengo que escuchar Y después replicar Sí Perfecto A ver YouTube YouTube Sunday Lady Sunday Hasta ahí estamos Perfecto Tamón, eh Temón Tengo que hacerlo Tenés que hacerlo Esto es No, esto va Primero acá ¿Es así? De vuelta De vuelta Ponemelo de vuelta No le ayude Como que uno lo sienta No, sí, lo tengo que ayudar ¿Qué mejor que inventemos nosotros? Claro Ponelo ¿Vos qué ponés la cara de pelota? Miráme, boludo Te estoy tirando una mano ¿Pero pongo algo? Sí Si ponemos una silla adelante Como para que se te vean los pies también Para el bombo Lo matás ¿No? Me llevo mi silla Llevo mi silla Llevo mi silla ¿Te bancás? Bien, bien Ahí está llegando Saúl Ahí va Sí, está bien No tengo cosas ¿No importa? No importa Ahí traemos Ahí traemos A ver Dale Pero hacía lo horrible De la música Boludo Si no es Yo estoy escuchando Es tremendo Lucas Ahí está El ta del Tucutá No, ahora, ahora Dale Ahí va, ahí va, ahí va Lucas ¿Eh? A la izquierda Acá está el caica Ah, ya sé Cualquier que haga No, no, no Taca, taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Taca, taca Tica, tica Esa querés Pero hay que tener Por lo menos Un conocimiento De dónde está La parte de la batería No, no Por eso Se le pegó Pero no te es high Claro, claro Esto es así La batería Ah, no, no Se puede Yo te la sé esa Una batería Tiene un tambor Que va acá Tiene los tom-toms Que van acá Ah, muy bien Los tom-toms Los otros que van acá Con la chancha Y el high-hat Está acá El charleston Como le pueden decir Bien No es necesario Saber mucho Y Perfecto ¿Quién va a segundo? ¿Quién va? ¿Qué? ¿Le vuelta a lo mismo? No, es otra ¿Qué es? ¿Qué es? No, no, no Yo voy 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 yo A ver ¿Qué tengo que agarrar? ¿Un papelito? No, no, no Ahí suena la canción A ver Ah, es otra canción Phil Collins Ah, ahora estoy entendiendo Ahí está Cuando sea Uber La voy a poner al palo Sí, la tenés Robert No, no la conozco la canción Pero la conozco al loco Es el Phil de batería Más famoso Eso Claro Es el más famoso A ver, ponemos de nuevo Mírame, te doy una mano Son dos, dos y dos ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? ¿A ver? Robert Ahora Venimos ¡Vamos, Robert! ¡Vamos! ¡Sí, Roberto! ¡Sí, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Sí, Roberto, sí! ¡Para todos esos putos! ¡Sí! ¡A ver, Roberto se aburra! ¡Roberto, no te gusta la música! Dijiste que ganaba ¡Vamos, Robert! Dijiste que ganabas y lo ganas, eh Lo gano ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, el batero del pueblo! ¡Vamos, el batero del pueblo! Este es una sola nota, Germán Pero es muy difícil Es muy, muy difícil ¡Uh! ¡Por lo siguen! ¡Vos sos músico, amigo! ¡Vos sos músico, amigo! ¡Vos sos músico, amigo! ¡A vos te tienes que salir! ¡Ele, claro! ¡Vos sos músico, amigo! Me gustaría que traten de hacerlo todo Porque es imposible de saber Cuánto hay que esperar Para hacer solamente esto A ver A ver, dale ¡Mete gofe, eh! ¡Mete gofe! ¡Mamón, por favor! ¡Winney! Mirá, mirá lo que tarda ¡Ves! ¡No sé de tiempo, además! ¿Viste? No sé de tiempo Es imposible Es imposible Pasan 10.000 horas, boludo Hasta que... Es imposible Es muy bueno A ver, dale, dale, dale ¡Conche, hombre! ¡Es bonita de mi madre! ¡Guaco, guaco, guaco! ¡Yo lo quiero, guaco! ¡Mamón, por favor! ¡Ehhh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Parares! 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 Dale, Lucas, dale ¡Baj, baja! A ver ¡I wish you... ¡Ah! Lo tenés, eh! ¡No! ¡NOOOO! ¡Le falta un daño! ¡Le falta un daño! ¡Exaculador precoz! ¡Qué precoz! ¡PRECOS! ¡PRECO! Voy, voy. ¡No! Es caluroso, el carnaloso. Sí, 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 escandaloso fue más rápido. Me dio el barro, yo creo que... Es como los penales, no van a amagar, no van a amagar. No me tachan a tu perro. Es muy difícil, boludo, boludo. A estos somos los penales, no van a amagar. Voy George Ojo cerrado Ese es mejor juego que jugó en mi vida Es por lejos el mejor juego que jugó en mi vida Un parado, lo están toqueteando ya no sean boludos Ah, lo están toqueteando Son unos pelotudos de mierda No, no, no No lo toquetees Dejen jugar Esto no termina, esto no termina hasta que alguien lo haga No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no La gente da uno de otra, por favor Ché, ¿hay un trapo acá? No No Entró toda No Entró toda No, fue un club increíble Ese es mejor juego que jugó en mi vida Pero por lejos Por lejos Dios mío Qué bien, boludo Como la clavaste, boludo Dame ese gustito Dame ese gustito Se puede ver la repe Podemos recordar Che, traerle Un trapito La repe, la repe Ah, difícil la repe Ay, qué la Qué programa de mierda No, increíble, increíble Che, tiene que tener Pase, alguno clip Clipé y mándelo Eso, que lo mande al chat Clipé y mande el clip Por favor, gente Perdón Eh, boludo La rompiste, Ger No, bueno, no Cómo la clavó Además casi se manda en una La clavó Sí, sí, sí Ger, tomalo como que fue ¿Le hiciste? Toma como que fue Fue Gran Prix Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Reacciona al propio programa Hace 30 segundos El narcisismo definitivo Respeta Es que aguanta Sostiene Tardísimo Tardísimo No, no, para, para Porque a nosotros nos llega diferente A nosotros nos llega diferente La cara es una vergüenza No, no, no Pero es un escándalo total Es un robo Pero yo que soy el autor Es mi lado diciendo Ganamos Cara, cara, cara No, pero es gravísimo A ver, por favor De nuevo Pasó media hora Excelente, boludo A ver Respeta 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 No, no La guía No, no, no La guía Tiene que andar mal Tiene que andar mal No podemos No, para nosotros lo escuchamos justo Con una mano le dio Sí Es el cofre de la felicidad No, 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 no No, no, no Mirá, mirá el vaso Mirá como el vaso se derrama Mirá, derrame el vaso Mirá, derrame el vaso Lucas, Lucas ¿Todo de Lucas? Quedate bien tranquilo Quedate bien tranquilo Quedate bien, bien tranquilo Quedate tranquilo Quedate tranquilo que si esto Mañana Prende mañana Así como le regalaste una lucrita Que se puede haber realizado Qué risa, boludo Increíble todo No, yo quiero querer que esta des tiempo Porque de verdad No podemos saltar No podemos saltar todos Todos, todos, todos Ay, por favor Qué risa Ay, boludo Dios Qué maravilloso Cómo seguir, ¿no? No, no, es que fue el punto más alto Cómo seguir, cómo seguir Qué difícil Bueno ¿Cómo le pegás a eso, boludo? Es imposible Ir, no sé Es imposible Lo que pasa es que si le raspo a microsegundos Tampoco se da cuenta nadie Yo he visto shows en vivo Se puede acomodar eso Gustón, sí, no En algún momento Entran todos Claro Hay un silencio Y de repente entra y decís Claro Qué maravilla Bueno, vamos a pasar de categoría Creo que nos podemos saltearla dentro de bajos Y vamos a entrar a una Hay una categoría El bar arruinó todo, ¿verdad? El bar arruinó todo Quiero ir a los dotes actorales de estos muchachos Porque una categoría de estos se llama Fito con mímica Bien Fito con mímica, ¿qué quiere decir? Agarramos frases de Fito Paes Y ustedes las tienen que tratar de actuar Vágan a lucas acá En Dígalo con mímica Porque imitas Imita Es muy buena imita, de verdad ¿Hay que gesticularla a los Fito o no? No, no, no Tenés que hacerme La mímica de las frases de Fito Claro Ustedes me tienen que decir ¿Cuáles son? ¿Cuál es la frase? Las frases son Esta frase no está la que voy a decir Pero las frases son onda No me gusta cantar Yo me muero con Gina Rowland Sí No, como esa frase que dice Fito Que decís Bueno, no Buenísimo Pero no entiendo, Rodo Qué sé yo Rodo No, no No lo entiendo Te amo Te amo Ah, y vos querés que alguien actúe Vos querés que se actúe esa frase Por ejemplo Claro Claro, claro Difícil ¿Quién arranca? Luquita Yo voy Lucas Es con número Es con número Oh, pará, Juaco podrías Podrías hacerlo, Juaco Dale Dale Más Juaco Del 1 al 8, Juaco Pero pará, es mímica Sí Sí, yo te voy a dar una frase Bueno, vení Acá Pásenle Puedo rechazar El número 6 Es como la película imposible Jugá, Juaco Jugá Jugá Le damos 30 segundos para esto Sí, jugá No sé lo que es A ver Pero no conocés la canción No sé qué canción es No Pero No Pero Tienes que adivinar Bueno, vos no jugás Listo, dale Esta no juego Listo, listo Listo, listo A ver Sí, sí, sí Poné el zócalo A ver La 6 La última La 6 A ver No, no es un día 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 Es un día Para, para, para Porque está el zócalo ahí Lo vemos nosotros No, pero no miren el zócalo No, no, no Veo tus pupilas Descubriendo a cuchas No miren el zócalo No, no, no No, no, no Tanto les cuesta No mirar Yo estoy mirando Yo me estoy mirando Yo me estoy mirando No, no, pará Yo la de Diego Suá Respetá, respetá Paren una cosa Porque Y renuncia acá en vivo No miren Pero que no esté el zócalo Escuchá, Alexi, escuchá Sí Que no esté el zócalo También hace que la gente En la casa pueda jugar Sí, pero si no La gente se queda Y es imposible Que la gente adivine Veo tus pupilas En un chaval Y nosotros ¿Por qué lo podemos adivinar? ¿Qué diferencia? ¿Qué somos Difíciles? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? ¿Qué tiene las letras de Fito Muy incorporadas? Y bastante, sí, sí Esta era de la despedida Bueno, Germán No podemos mirar El chat tiene la pantalla No miren la pantalla Número 4 Número 4 Sí Para mí, el que tiene que adivinar Es Germán ¿Eh? No, no Estamos jugando todos Todos, todos, todos No entiendo ¿La sabe todas? No, pero esta no la sabía, por ejemplo ¿Qué era esto? La despedida La despedida Difícil, pero bueno Vamos A ver Vamos ¿Tiempo en el aire? Esto es como un día de locomímica Sí ¿Cuántas palabras? Decime No, las palabras son alrededor de 50 Ok Nosotros Nosotros Un poquito más de ganas Ellos Todos, todos Todos Los Rueda Círculo Rueda Círculo 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 La primera círculo Sasha si sigue círculo Ese es el tema Ese es el tema Y ahora estamos con la frase, ¿no? Sí Y un medical de medical style Esa, esa es Esa entera Y hacer ¿Puedes hacer otra cosa que no sea esto? Claro, boludo Te os juro que no hay otra ¿Se ven en cien mil palabras? Es ese tema ¿Ah, sí, boludo? Si yo te digo Una hoja tiene el visionario de Germán ¿Qué pasa? Sasha prendió el faso y se prendió Pintó ese cigarrillo ¿Es eso? Esa parte Es esa canción Es esa canción Pero otra parte Una palabra de la frase Una palabra de la frase Círculo Círculo de santo ¿No hay otra palabra? Sí Esta que te estoy haciendo Lo que pasa Pero todo el mismo Trazó 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 Punto para Juan Sí Te voy a buscar Lucas Voy por dos Lucas cero No, papá Trazó Trazó El uno para Lucas Che, no conozco nada de Fito Pan Me doy cuenta, boludo Te la so No lo vas a dar A ver Es imposible Es bueno, boludo Yo no la escribí Yo no la compuse la canción A ver, querido Uno No, no importa, no importa Seis Seis palabras La primera La primera Bolsillo Pago Pagar Pagar Dinero Pagar Comprar Compró Vendió 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 Vender Vender Es vendiendo La primera La tercera Todos Nosotros Nosotros Ustedes A ustedes A todos Ellos Ellos Ellas Elles A todos A quién A los A ellos A los A los A los En los Cara Barba Cara Vendiendo los Cara Cara dura Los cara chicas No, no, ya está, ya está Es imposible Shogging No, ya está La frase era Vendiéndole a los negros En la calle Montparnasse No, no Yo no le creí Boludo No te enojes Venimos de juego Para que no me canta El juego de la ruda mágica Un juego más difícil de ver Bueno Robert A ver Dos, tres Cinco, siete, ocho Siete A ver, Robertito Siete Siete Ok, ok Ok, voy Dale, Roberto A ver Para que no te agarra la cámara Ahí Saludame Saludame Buenos días Mucho gusto Dar la mano ¿Cuánto es? Acuerdo Trato, trato Trato Acuerdo 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 La reconcha de mi hermana El Rengo Díaz Bruja Bruja ¿Alguien tuvo? Bruja Acuerdo con una bruja Muy bien Acuerdo con una bruja Yo no la sé ¿Vos la sabés? ¿Qué letra de canción es? No Acuerdo con una bruja Y la otra no te lo puedo hacer Ya está No, pero vamos a dársela bien a Roberto El musiquero del pueblo Roberto Balatti Hay un acuerdo de brujas en Gibraltar Te voy a dar un acuerdo Son imposibles Pero trae el amor después del amor Pero es la última canción del amor después del amor Lucas Tirame y dale alegría a mi corazón Yo te hacemos Vamos a la canción de categoría Porque me están tirando Me están tirando la categoría de bombo Y la gente no se va a comer este garrón Así que voy a pasar de categoría A ver La próxima categoría es Onomatopeyas de los piojos Buenísimo Bien Onomatopeyas de los piojos es Yo les voy a leer Una onomatopeya Sí Y ustedes me van a tener que decir De qué canción de los piojos Pero estoy para competir Dale Esta onomatopeya ¿Quién quiere arrancar? Yo arranco, yo arranco Bueno, dale, dale Voy segundo, voy segundo Arranco yo, dale Arranca, Joaco ¿Primero? Primero Número uno Vete, bobo Vete, bobo Vete, bobo ¡Voy bien! Vete, bobo Vete, bobo No, 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 no Exacto Germán Germán Guobamba, 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 guo Guopapa, 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 guopapa Muy bien ¿Qué tema es? ¿Qué tema es? Y Farolito Muy bien Farolito, querido Fácil, fácil Fácilonga Fácilonga esa Luca Luca Que lo introdujo Ay, 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 yo pa' él Ay, 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 yo pa' él El balneario de los doctores crotos ¡Morén! A ver Toto A ver a mí ¡El negro! Roberto Parabaraba 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 Caracoles cósmicos ¡No! ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Lo tenés que sacar Parabaraba Parabaraba A ver, hacérmelo en música Parabara Parabara No hace ni un mes Que vengo borracho Boludo, no hace ni un mes Que vengo Y ya está para conducir Los Gardel, Roberto Sí Joaco Dame Tibiritita Tira Turure Ya la tengo yo No, es otra Es más lenta La que ¿No? No Estaba bien, Joaco Me acuerdo De borrar la letra ¿Qué título es? ¿Eso? Sí Para que No 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 Es Tibiribia Es Es Solamente quiero ver Solamente quiero ver Toda la cosa que sé ¿Cuál es el nombre, boludo? El farolí Otra vez, otra vez Así que no se arrepentí Timbadreva Timbadreva Viste que Las canciones de los picos Se cantan como Desperezando Sí Toda la cosa que sé A ver, Jero A ver Jero No, esta es muy fácil Desperezando Sí Esta es muy fácil Wo, wo, wo Barilo 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 Verano 92 Súbeme 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 Pásame De Nive Bueno Pásame De Nive Voy Pásame De Nive Está difícil, Lucas A ver Dudam Durem Denduridurí ¿Cómo es? Dudam Durem Denduridurí Germán la sabe No No, no, no No la saco Para, para Repete y repete y repete Sí, la tengo, la tengo Dudam Durem Dendurí Turí Duram Durem Dendurí Turí La tengo, yo la tengo A ver No Creo que la sacó Roberto A ver No, no es eso No, no es Perdí Perdieron Perdió, perdió Lucas Taxi Pero para mí es con té Con todo respeto Pero como querés que A ver No, es al final, ¿no? Entonces ahí 309 En la marca A ver A ver A ver para mí, ¿eh? Esa, ¿eh? También Desperezándose Dudam Durem Durí 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 Tenera razón Tenera razón Transcribí como un hijo de puta, boludo Es verdad Dudam Durem Diría Diría Durón No estaba ahí La última Robert Esta es fácil, Robert Chak to chak To chak Chak to chak Chak to chak No No, eso, ¿eh? Va bien, va bien Va bien ¿Cómo se llama la canción? Chak to chak De nuevo Pero como Chak to chak Es como la carta robada Está sobre la mesa Claro Está sobre la mesa Roberto Dejate ayudar, Robert Chak to chak Se llama Chak to chak ¿Qué es la carta robada? Chak to chak Chak to chak Es medio una banda fan La que hace Roberto La última La última categoría Este es el que la adivina primero gana El que la adivina primero gana Claro, esto es medio pulsan A ver Listo La categoría es Rimas de dos minutos Bien Yo estoy ¿Sí? Creo que estoy La primera rima es ¿Hay que seguirla? ¿O decirle de qué es la canción? De qué canción es Ok Ah, no tengo idea La primera rima es Final con Big Bang Rima Final con Big Bang No, ni en pie Ah, me mataste Final con Big Bang Yo no conozco tanto los Pasa Carta ET Segunda Se llama Carta ET No, imposible Imposible Segunda rima Realmente trajo un juego sofisticado Algunos más sencillos Muy sofisticado La segunda rima de dos minutos Borracho y agresivo Con borracho y agresivo La letra borracho y agresivo Que es lo único que aporta La letra Borracho y agresivo Borracho y agresivo Borracho y agresivo Borracho y agresivo Lo único que se dice en la frase Tercera Tercera rima De dos minutos La perla con cerveza Me suena La cantaste, Robert Tú dando una cerveza No, no, no es esa Todo lo miro Ah Todo lo miro Todo lo miro Sentado Todo lo miro ¿Qué más? Dificilísimo Próxima A ver Tomar vodka con gancia No con gancia Con gancia Onda, caballeros del zodiaco Tomar cuca con gancia Eh, mosca de bar Muy bien No, no, no No sé qué más sabe dos minutos Claramente Yo diría de mosca De la mesa Igual estás leyendo el chat Te juro por mi madre Te juro por mi madre que no No, no, no Te juro por mi madre que no Próxima ¿Cómo haces? Anda la computadora Mosca de bar, mosca de bar Sí, la computadora por ahora funciona Próxima Próxima rima de dos minutos Cerveza con cerveza No, me matas Esa es la que cantamos antes Pasa el tiempo Seguí con la cerveza A lo lejos Se ve una patrulla Alguien grita Allá viene la chuta Descarguen los tubos Empiecen a correr Demasiado tarde Demasiado tarde Demasiado tarde Y esa me la noto yo, eh Vamos a poner la última La última Gris con gris No No, me matas Gris con gris Gris con gris Es buena Gris con gris Tiraron a Yudin La Yudin Miro por la ventana Es un día gris La ayuda Miro por la ventana Es un día gris La ayuda Que cae Que increíble Lejos estoy Lejos estoy Claro, en realidad no es tan No dice gris Dice oré Dice oré A ver Gatillo fácil el disco No, era así Novedades creo que era Es del 99 Es este ¿Cómo escuchaste tanto dos minutos? Yo rock nacional Es acá, eh El menos rock nacional de entero Ahora Miro por la ventana Mosca La persona que hizo oficio en el avión La lluvia que cae La lluvia que cae En ese desploré Tendrá que venir dos minutos acá Sí Le invitamos a mear y todo Pero que no vengan a mear Pero que sí que vengan a tocar Gracias Ale No, por favor Hemos reído Realmente hemos reído Gracias Hacemos una vueltita más Vamos a escuchar Pará Tenemos que hacer chido Vamos a escuchar a Eteria Haciendo nuestra canción Ahora venimos Vamos a poner la mano Vamos a escuchar a Eteria